En la vida de David el único gigante que apareció no fue Goliat, Goliat tenía cuatro hermanos más que eran ¿qué? gigantes y cuando usted se mete con uno el problema es ¿con quién? ¿Usted cree que eso terminó ahí que David mató a Goliat y que eso se quedó quieto? Le tocó enfrentar a los otros cuatro, sólo que este es relevante, este es relevante, Goliat es relevante porque llevaba más de 40 días cada mañana desafiando al pueblo de Dios, es decir que esto había sido un bull, si esto saliera por televisión y fuera la declaración era como si se fuese a iniciar una guerra entre dos naciones, entre dos países, entre dos lugares y bueno esto está tenso, es como cuando dicen vamos a movilizarnos toda nuestra artillería a la frontera y vamos a ver cómo es esto y vamos a organizarnos y eso es tensionante, hoy en día cuando uno está convencido que Dios está con uno, que Dios está conmigo, estoy seguro de que Dios está en mi vida, que Dios pelea por mí, que Dios es mi fiel amigo y que Él no conoce derrotas, que Él es el Dios grande y poderoso, que Él more mi vida y que yo lo siento en mi vida hermano, yo no tengo ningún temor de avanzar porque Él está conmigo, así que David era convencido que Dios estaba con él, David ni siquiera fue invitado a esa guerra, David fue desaparecido por allá porque su papá había mandado a los guerreros de la familia, a los hombres grandes, aparentes, los corpulentos, los que si eran verdaderamente diestros para la guerra pero a David lo mandó con unas arepas para el desayuno, vaya llévele a sus hermanos, van y pregunte cómo están, pregunte qué pasó porque no tengo razón, ahí no existía el teléfono, es ahí, sus hijos están bien, están en la primera línea, van a bolear piedra hoy, no, eso no se sabía, entonces le dijo vaya, pero mucho cuidado no se vaya a quedar por allá, yo lo conozco a usted, va rapidito y qué y se devuelve, llévenles comida, lleve esto y de todo y cuando David se metió por entre el campamento, dentro de la gente, cuando llegó allá lo que escuchó fue el murió, ahora están sus hermanos, por ahí están, bueno y qué es lo que pasa aquí, y yo no, que aquí hay un hombre grandísimo que se llama Goliad y que cada mañana se levanta y hace un desafío, denme a un hombre que pelee a puños conmigo, mano a mano, persona a persona, no lo tienen y se burlaba y se iba y cada mañana salía a un campo que había y era el primero que se paraba y todos temblaban y todos estaban asustados mirando lo que iba a pasar ahí, todos estaban ahí temblorosos, David no era invitado a eso, pero David sí sabía que él tenía algo que ni sus hermanos tenían ni otros tenían y era que la presencia de Dios venía de cuando en cuando a la vida de él y lo tocaba y lo fortalecía y entonces David era un hombre fuera de serie, oye hermanos porque nosotros en la presencia de Dios somos fuera de serie, a nosotros cuando el Señor nos toma las cosas son diferentes, miren hermanos hemos tenido testimonios de personas que fueron en algún momento perseguidas, perseguidas o que vivieron pastores que vivieron en conflictos, en zona de conflictos y se encontraban grupos que no, no gustaban del pastor ni de la iglesia y conozco a alguien que contaba un testimonio y dice hermano cuando nosotros llegamos a un punto los hermanos algunos se fueron por otro camino y yo quedé bajando y cuando salí al camino se me acercó un hombre para dispararme con un arma y él me dijo le disparo y él dice yo sentí un calor que entró a mi vida así grande y le dije dispare dispare y le colocó el arma en la frente y no salió el tiro hágale otra vez le hizo tres intentos y el tipo salió corriendo dijo hermano y yo lo vi cuando salió corriendo y yo dije tengo un Dios grande que vive conmigo pero hermano pasaron como una hora y el hombre no llegó a la casa donde tenía que llegar y se vinieron a buscarlo y lo encontraron tirado en el piso orinado y no digo lo otro y le dicen ¿qué pasó? dijo no en el momento en que el tipo vino a dispararme yo sentí que el Espíritu de Dios estaba conmigo y que Dios me tomó dijo pero 20 metros adelante se fue me soltó y me comenzaron a temblar los pies y me desmayé y me encontraron desmayado en ese lugar ¿saben por qué hermano? porque una cosa es nosotros en la presencia de Dios y otra cosa es cuando Dios nos deja solos por un momento para que sintamos que somos solamente humanos somos humanos a otro compañero a otro compañero él era hermano de un pastor que que murió en el departamento del Caquetá por allá lo mataron y a él le tocó ir siendo supervisor ir a hablar con con el grupo que lo habían asesinado y cuando él fue allá frente al comandante le dijo tres cosas al comandante que había asesinado al pastor cuando estaba ahí el comandante comenzó a hablarle duro al pastor y entonces el pastor le dijo o máteme así como mataron a mi hermano hace un mes no solamente que lo mataron sino que le robaron las gallinas que tenía el único marrano que tenía y las cositas que tenía en la casa me puede matar también como a él y el comandante se fue a levantar y no se pudo levantar y el pastor entonces se levantó grande y le dijo más cosas porque el hombre le dijo ustedes los pastores que nunca construyen una escuela que nunca construyen un puente que nunca hacen nada entonces el pastor le dijo pero tampoco nunca aparece un registro que la hayamos bombardeado o la hayamos destruido o la hayamos volado un puente y el tipo se enfureció y se fue a levantar y no pudo tampoco el pastor le dijo necesitamos que nos abra las puertas porque queremos seguir predicando en el departamento del Tolima y Caquitá el evangelio y el hombre le dijo pastor tienes la libertad de que prediquen el evangelio pero cuando salió al bordo de la carretera encontró que acababan de morir dos personas en ese lugar y el pastor sintió morirse también comenzó a sudar frío a ponerse pálido a temblar y ya estaban cerquita del carro y le tuvieron que llevar como entre tres así de rastro al pastor que ya iba desmayado ¿sabe por qué hermano? porque nosotros solo somos grandes y somos guapos pero en la presencia de Dios si Dios está conmigo quien contra mí no temeré a 10 mil millones de ángeles que hicieran a un ejército que hiciera sitio contra mí el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende pero hay que entender que estamos en él David entonces ese día que llegó allá accidentalmente al campamento ese día no llegó porque él era un guerrero él llegó convencido era que un poder diferente al que los otros tenían venía sobre él y marcaba la diferencia así que esa mañana cuando Goliat salía a pelear David lo que me encanta de David es la hoja de vida que tiene porque David dice vea déjenme pelear que yo yo lo acabo suéltenme suéltenmelo a mí y entonces alguien le dijo Saúl que es que hay un joven que se llama David y está dispuesto a salir a enfrentar el gigante y a pelear con él y David dice bueno dígale que me traiga la hoja de vida que me diga a cuántas peleas ha salido cuántos combates ha ganado quién lo entrenó cuántas espadas ha marejado qué tantas cosas hace dígale que venga y él llegó allá como alguien decía anoche no, no tenía apariencia pálido nadie daba nada por él nadie daba nada por él pero cuando llegó a ese lugar Saúl lo interroga le dice dime qué hace a cuántas batallas ha salido cuántos gigantes ha derrotado antes o qué qué hace muéstrame tu hoja de vida hermano David no lo conocía a nadie porque David lo mantenía escondido ni siquiera para ungirlo lo trajeron ese día nadie daba nada por David pero cuando lo sacaron él colocó un nombrecito que a mí me gusta usted qué hace cuáles son sus títulos porque a veces la gente menosprecia el título de pastor yo le digo una cosa hermano ese título de pastor pesa y quizás no pese para los hombres pero pesa para Dios qué hace mire Golián tiene todo esto es un paladín entrenado para la guerra lo que pesa su lanza su escudo 60 kilos la armadura que tiene pero qué hace usted cuál es su profesión David dice su siervo el que está aquí parado es pastor de ovejas pastor de ovejas pastor de ovejas pastor de ovejas lo que no sabía Saúl y los que estaban al lado es que el pastor de ovejas vive momentos a solas con Dios experiencias a solas con Dios y te digo una cosa Saúl y cuando viene un lobo para destruir mis ovejas yo avanzo sobre él y el Espíritu de Dios viene sobre mí y yo defiendo las ovejas y cuando viene un oso también y cuando viene un león también lo hago así que déjeme ir y entonces le dice bueno venga para acá le voy a colocar mi armadura la de Saúl venga para acá no crean que Saúl también era un enclenco Saúl era un hombre de apariencia era un hombre guerrero también grande colóquenle esto y lo metió entre el traje lo metió entre el traje lo metió al terreno y le coja la lanza le colocó el casco la protección y el escudo si podía con la lanza no podía con el escudo a ver arranque y comenzó a mirarlo Saúl que no 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 quíteme esto porque yo con esto no puedo sabe por qué hermano porque por eso es que nosotros no peleamos con lo que pelean los normales nuestra lucha no es como la que la armadura que usan los guerreros normales es diferente esto no es nuestro nosotros simplemente somos hombres o mujeres de Dios en las manos de Dios no más quíteme esto y se lo quitaron yo no ahora sí así sí puede Saúl le dijo bueno vete pues y se fue y cuando llegó a ese lugar a mí me encanta esa primera mañana cuando David llega a ese lugar y ya no está la gente quizás a la expectativa pero ya no está ni siquiera ya ahora está convencido de que el Dios que llegaba allá donde él pastoreaba las ovejas estaría con él en ese momento y cuando llegó a ese lugar lo primero que hice esa mañana antes de que el filisteo saliera y lo desafiara David le madrugó a la raya llegó primero cuando el filisteo llegó ya David estaba parado en la raya de pelea diciéndole aquí está el hombre aquí está el guerrero que usted necesita y lo miró fijamente y le caminó hacia el frente sin miedo porque cuando usted está convencido de que tiene un Dios muy pero muy grande usted camina sin miedo y que Dios está contigo camina sin miedo caminó a la raya y cuando caminó a la raya se quedó mirándolo a la cara frente a frente y le dijo tú vienes contra mí con espada con jabalina con escudo con toda tu fuerza pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has desafiado y Jehová te entregará hoy en mi mano no soy yo Jehová te entregará hoy en mi mano yo te venceré en el nombre de Jehová de los ejércitos yo te venceré porque Jehová hoy peleará de mi lado oiga usted no cree que Dios esta mañana puede pelear de su lado que Dios va a pelear de su lado ubícate ubícalo ahí a tu lado estás convencido que Dios está hoy contigo a tu lado allí dígalo Jehová peleará hoy de mi lado esta mañana Jehová está conmigo y lo siento está conmigo como poderoso gigante está conmigo como poderoso gigante yo quiero decir hermano que nosotros en la vida hemos nacido para enfrentar gigantes por insignificantes que seamos para mucha gente hemos nacido para enfrentar gigantes hay gente que por nosotros no dio nada hay gente que cuando le entregamos la vida al Señor la familia ese ese se descarrea otra vez y vuelve y cae ese no sirve para ser cristiano yo lo conozco es malo si supieran y hay gente que se ha burlado en la cara y ustedes me da risa a Pedro la gente se burló de Pedro Pedro lo conocemos altivo rebelde iracundo explosivo todo lo malo pero de eso escogió Dios para avergonzar a lo que no era lo que no tenía valor ni precio lo colocó el Señor para hacer cosas grandes con Él iglesia champinero naciste para vencer gigantes para derrotar gigantes para hacer grandes cosas solo por una razón porque el que te llamó a ti es el Dios que estaba en David el que venció el gigante el que te compró a ti es el mismo que estuvo con Sazón con Barán con Gente con Moisés con Abraham con todos ellos Él está yo le invito para que lo sienta esta mañana y esté convencido que ese es el mismo Dios que está contigo adora a Jesús esta mañana Él está dentro de la historia de David se cree que hay un gigante hay un gigante hay un segundo gigante hay un segundo gigante que David no pudo derrotar y la pregunta es ¿por qué no lo pudo derrotar? si ya los otros había derrotado ¿por qué el segundo no lo pudo derrotar? y es posible que aquí esta mañana haya personas que digan si hermano yo he ganado grandes batallas pero esto es muy duro pero esta situación que estoy viviendo hermano no, no el Dios que tú tienes es el mismo que te ayudó a derrotar el gigante el año pasado el Dios que tú tienes es el mismo que te ayudó a vencer ese problema de hace 10 y de hace 15 años el Dios el Dios el Dios que tú tienes es el que te pasó por el medio del fuego y las llamas no quemaron tu vida el Dios que tú tienes es el que te ha sostenido todos estos años Él está contigo y este segundo gigante que se ha levantado hoy para ti tú también lo vas a vencer y si no eres capaz de vencerlo aquí hay una iglesia que te ayudará a orar también así como su hermano vino y entonces destruyó a ese gigante aquí hay un pueblo que clama y ora por ti para ayudarte a decirle vamos a vencer ese gigante que tú tienes en el nombre de Jesús usted lo puede creer esta mañana hermano los gigantes que hoy enfrentamos nosotros el desempleo la violencia que está a nuestro alrededor salimos a veces con temor de la casa usted sale y el teléfono no haya donde colocarlo donde lo guardo hermano la economía que hago ya llevo dos, tres, cuatro años sin trabajo todo me sale mal negocio que coloco no funciona pero esta mañana ese gigante se tiene que morir el abuso sexual la fornicación el adulterio la pornografía hermano no he podido ser profesional porque he querido hacerlo no me han salido las cosas otros gigantes hermano no me puedo perdonar el error que cometí fallé fracasé todo me mira como fracasado la gente que está alrededor me dice mira él era el líder ella era la líder y míralo como está ahora caído y la gente dice uy como cantaba como oraba como predicaba mira lo que hacía y ese gigante está metido y te causa problemas psicológicos mentales hasta llevarte a la depresión y la depresión te hace encerrar y uno llega un momento donde encuentra una persona deprimida que no quiere saber nada de nadie y cuando se levanta y dice hoy mi día será diferente pero cuando llegas a casa te das cuenta que ahí está el gigante otra vez y se aparece al teléfono al celular se aparece a tu vida pero yo quiero decirle que esta mañana ese gigante también tendrá que caer en el nombre de Jesús porque aquí hay uno que quiere hacer grandes cosas en tu vida usted verá si lo adora hoy hermano pero esta mañana Dios quiere hacer grandes cosas David solo cuenta con cinco piedras para librar una batalla y aparentemente tú estás solo pero no tú no estás solo hermano contigo hay alguien que prometió estar todos los días estos gigantes intimidan su vida y yo quiero que esta mañana pienses cuánto tiempo llevas luchando con esa herida que hay en tu corazón hay quienes dicen hermano yo no puedo perdonar a mis padres por lo que me hicieron hay otros que dicen yo no puedo perdonar a mis hijos por lo que me hicieron hermano es que de mí abusaron de mi familia y eso se ha convertido en un gigante que todos los días te atormenta y se levanta y te coloca al piso y al abandono y te deprime y te lleva pues yo quiero decirle que esta mañana hay una palabra muy importante para ti olvidando ciertamente lo que queda atrás me extiendo a la meta al blanco al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús olvidando ciertamente lo que queda atrás yo quiero decirle hermano que el pasado es pasado que las cosas que pasaron hace 10, 15, 20 años no tienen por qué ser un gigante hoy en tu vida nosotros no somos de las personas que retrocedemos para perdición sino de los que avanzamos para vida eterna y estamos convencidos que los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados para hacer y conquistar grandes cosas en el Señor para conquistar grandes cosas en el Señor hermano lo que pasa es que cuando yo salgo de este lugar y entonces ya encuentro cuentas por pagar ya no puedes responder el teléfono porque crees que te llaman es de el banco de la tarjeta de crédito te llaman para cobrar el arriendo la administración la cota del carro qué sé yo y todo eso se convierte en un gigante y a veces hasta la gente se burla pero sabe una cosa hermano no te preocupes esta mañana yo le invito para que concentre su mirada no en los ojos del gigante no en el gigante porque si tú miras el problema te quedarás en el problema ya no lo miren más ya no miren más lo que pudo haber sido y no fue ya no miren más la oportunidad que perdiste no hermano es que si yo hubiera aprovechado la oportunidad no te preocupes hay una nueva oportunidad para ti Dios tendrá una puerta abierta para ti una vez más nunca nunca mires el gigante si tú miras el gigante el gigante te vencerá pero si tú miras el Dios de David en donde colocó los ojos David tú vas a vencer normalmente nosotros siempre nos ponemos a pensar es en el problema uy hermano pero el problema no el problema no tiene nada déjelo quieto hermano pero el camino no te importa el camino usted camine hacia el frente no hermano pero es que ahí está el río no te preocupes por el río el Dios que tú tienes le dijo yo te llevaré a la tierra que está al otro lado del cordón te colocaré allá él nunca te dijo que habrían ríos él te dijo que te colocaría allá nadie te dijo que la vida cristiana era tan fácil la vida cristiana tiene situaciones difíciles pero Dios está contigo y Dios está para sacarlo al otro lado una mañana se levantó Josué para pasar al otro lado y el pueblo le dijo Josué tenemos un problema y es que hoy vamos a pasar el río pero estamos en tiempo de cosecha como en tiempo de invierno también que ha llegado y el río Magdalena está desbordado el Jordán está aquí desbordado y tú nos dicen que avancemos pero nos vamos a ahogar todos entonces el Señor le dice no se preocupe mánden a los sacerdotes adelante por eso hermano si hablamos de los pastores esos que usted ve que predican y todos los días no es que no tengan problemas esos son los que van adelante son los que primero le van dando pero uno aprende a caminar creyendo yo voy adelante en esta iglesia de Chapinero y de aquí van los líderes si yo me canso el pueblo se cansa si yo me detengo el pueblo se detiene si yo me acuesto a dormir el pueblo se duerme también así que el líder tiene que ir adelante denle palo vamos a construir para que va a construir eso pastor eso es denle palo todo el que quiera hubiera dejado eso así para que ya estamos bien no hizo este pastor no hace nada hermano si hubiera hecho mire tal cosa le van a dar palo porque si o porque no ese carácter lo tiene que tener el pastor denle palo no le den palo por eso usted del pastor de Chapinero puede decir lo que quiera denle palo el que quiera que estamos diseñados para que no den palo todo el que quiera tranquilo no se preocupe por eso hermano no que yo hable de mi pastor tranquilo ay que pena hable del pastor tranquilo mire ese pastor como él no tiene problemas si lo ve no gordo pero que pecado cometería el pastor le operaron la esposa quien sabe que sería tranquilo el siervo del Señor es sufrido y eso lo tengo claro soporta las afliciones haz obra de evangelista y cumple tu ministerio nosotros tenemos que aprender a caminar aunque el río está desbordado él dijo que el río se iba a detener y que habría un camino en medio del cordón pero está crecido camina pero está desbordado camina señor pero vamos a ser que no se detiene camina señor pero ya vamos a entrar camina avanza hacia allá yo voy con ustedes delante abriendo paso oiga lo que pasa es que nosotros a veces lo cantamos pero no lo vivimos no él va al frente abriendo camino él va al frente abriendo el camino pero lo cantamos pero llega el problema que pasa hermano a veces lo vemos cantando a todos aquí él va al frente abriendo trabaja oye que pasó hermano parece que se fue atrás sacado y bajo levántese cántelo con el alma y créanlo que él va al frente abriendo caminos que él trabaja para los que confían en él usted lo puede creer hermano él trabaja camine cuando ustedes toquen las aguas las aguas se detendrán es que eso es fe los sacerdotes caminaron comenzaron a sentir la humedad no avance señor ya 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 esto está blandito no sigan señor ya sigan cuando el agua llegó a los tobillos les dijo quédense ahí un momento ustedes se quedarán ahí y no pasarán al otro lado hasta cuando no haya pasado todo el pueblo por tierra seca y cuando el agua llegó a los tobillos el río se detuvo a su nombre gloria y el pueblo comenzó a pasar y ellos estaban con el arca los sacerdotes estaban ahí el pueblo comenzó a pasar y no podían irse porque el arca representaba la presencia de Dios y si hay algo que a nosotros no nos puede faltar es la presencia de Dios entre nosotros porque ella es la que nos garantiza a nosotros vida eterna nos garantiza a nosotros confianza avance y pasaron al otro lado por tierra seca pero nunca el río se abrió que ellos se asomaron venga que ya el río está bajito ya las aguas bajaron un poquito por eso es el problema que usted tiene aunque vea que está lejos el Dios que tú tienes se lo puede resolver en un abrir y cerrar de ojos así no vea salida de nada oiga hermanos si conocieras el Señor le dijo oye mujer si conocieras quien es el que habla contigo y quien es el que te dice dame de beber tú le pedirías a él y él te daría agua que brote para vida eterna cuántos conocen al Dios que yo conozco tú lo conoces hermano tú lo conoces yo te hago una pregunta tú no crees que ese problema que tú tienes Dios se lo puede resolver así así económico de salud de situación difícil con tus hijos hermano es que mi hijo no te preocupes Dios puede obrar en tu hijo en un abrir y cerrar de ojos hermano en mi hogar no te preocupes en tu hogar también puede obrar en tu familia en tu vida en tu negocio en tu empresa en el problema que tú tienes en la visión que tienes él se la puede quitar en un instante él se la va a quitar en un instante él puede hacerlo pero eso sí no te desconcentres no mires el gigante porque si tú lo miras vas a fracasar Pedro está en medio de una tempestad las olas son hartísimas fuertes Pedro está en una situación difícil y cuando ven que el maestro viene caminando sobre el mar alguien le dice ese que pasó ahí quien es y alguien dice ese es un fantasma eso es algo extraño Pedro Pedro se quedó mirándolo bien y le dijo ese es el que se quedó haciendo peces asados allá atrás ese fue el que me dijo tira la red a la derecha ese que está ahí es el dueño de este mar tempestuoso ese que va ahí Jesús borroso lo veía eres tú sí señor maestro si eres tú di que yo vaya hacia allá mírame coloca tus ojos acá ven ven para acá ven y Pedro se botó esa barca no miró las olas puso los ojos y comenzó a caminar en medio del mar así como tú vienes caminando hace 5, 10 20 o 30 años con tormentas de cualquier cantidad olas de 5 10 metros que llegan a tu vida pero siempre ha venido caminando porque colocaste los ojos en uno que te dijo mírame a mí puesto los ojos de Jesús el autor y consumador de la fe mírame mírame y Pedro y Pedro caminó iba bien caminando pronto la gente gritándole vamos Pedro usted puede vamos lo vas a lograr hágale ya casi llega yo no sé en qué momento Pedro miró para el lado miró para atrás una ola grande y quitó la mirada de Jesús Jesús sálvame que perezco me voy a ahogar Jesús le dice hombre hombre de poca fe venías caminando bien porque dudaste porque dudaste sabe por qué hermano porque usted no puede poner los ojos en el problema usted nunca puede poner los ojos en el problema si tú miras al gigante te vas a morir y el gigante te va a derribar pero si usted sigue mirando a Jesús ese gigante desaparecerá de tu vida sigue mirando y sigue caminando por eso nosotros todos los días caminamos hermano con la mirada al frente siguiendo a Jesús plena confianza caminando hacia Él con la frente en alto puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe Él es el que te inspira hermano quien te inspira fije los ojos en Dios David usó dos cosas importantes lo primero es que le gritó a la cara al mismo tiempo y le dijo Jehová usted no vio a David diciendo Jehová te entregará hoy que miedo no se paró al frente y le dijo al problema le dijo al gigante Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré dile a ese problema a esa enfermedad a ese dolor a esa situación que te tiene venciendo cada rato que no has podido vencer dile Jehová te entregará hoy en mis manos usted lo puede creer hermano usted puede creer que el Señor le puede entregar hoy ese problema en sus manos cuál es tu problema yo lo invito para que lo analice esta mañana cuál es tu problema cuál es cuál es el gigante que no has podido derrotar no me diga que no tengo gigantes claro que los hay y hay uno que se levanta cada mañana y le dice a dónde está el hombre de Dios a dónde está la mujer de Dios a dónde está el hombre de fe a dónde está la mujer de fe a dónde están los que oran a dónde están los que claman a dónde está la gente que alaba a Dios a dónde está la gente a dónde están porque cuando cuando Satanás nos ve en derrota lo primero que él hace es burlarse 40 días salía y se paraba y se burlaba y le gritaba la cara y le decía cosas pero hasta que se cansó tú no estás cansado con ese problema tú no estás cansado de ser un creyente a veces con un nivel donde tiene tanto sub y baja no estás cansado con eso que todo te afecta que le afecta si te miran si te saludan si no te saludan si tienes trabajo estás bien si no tienes trabajo están mal no estás aburrido con eso qué bonito que usted puede ser un creyente de una sola pieza con la mirada puesta Jesús no importa el río yo camino no importa las circunstancias yo camino no importa quienes están a mi alrededor yo camino no importa la situación cuando tú aprendes a caminar con eso sabes una cosa una de las cosas más importantes que hay en la vida es aprender a caminar y a conocer a Dios esas son de las cosas realmente a veces uno cree que los problemas y las dificultades son para el diablo o son para la gente o son para otras personas pero hay situaciones que son para mí Jod entendió y dijo de verdad yo no te conocía Señor yo hablaba de ti pero no te conocía sabes una cosa hermano porque uno uno cuando tiene dinero en el bolsillo a veces no conoce tanto a Dios ¿sabe por qué? porque el dinero trata de solucionarle a usted ¿qué? todo pero ¿sabe dónde conoces a Dios? cuando no hay dinero ¿sabe dónde conoces que Dios provee? cuando la alacena está vacía y Dios hace un milagro en tu vida y de alguna parte le llegó una bendición y tú no la esperabas pero cuando hay dinero y todo se tiene entonces cuando hay salud nosotros somos hasta bocones ¿cierto? se enfermó el hermano falta de fe eso es falta de fe así ¿cierto? se le estrelló en el carro eso por aquí andaba mal con el Señor por eso se le estrelló el carro porque nosotros somos buenos para eso ¿cierto? los amigos de Hoth llegan y dicen me extraña usted que decía que era buen cristiano buen hermano y mira la situación en la que estás viviendo Hoth te vamos a decir una cosa nosotros estábamos contigo porque creíamos que era buen cristiano pero así ábrete del parche tú no eres buen cristiano porque a ninguna persona que sea buena gente Dios la coloca en esa condición solo a los malos y echaron un regaron allá una ceremonia que hacían tus amigos hasta allá tú con Dios la esposa le dijo es increíble que Dios te tenga así maldice a Dios y muérete ya y eso fue golpe tras golpe y Hoth tenía muchas dudas pero muchas Hoth tenía dudas hasta con la resurrección de los muertos él no sabía si iba a resucitar o no o qué él dijo si el hombre muriere volverá a vivir Hoth 14 5 ciertamente sus días están determinados le pusiste límites de los cuales no pasará si tú lo abandonar si tanto deseará como el jornalero su día pero si el árbol fuese cortado en el lugar donde queda la raíz retoñará pero si el hombre muriere volverá a vivir Hoth tenía incógnitas y vivió todo ese proceso hasta que en el capítulo a los finales de los capítulos Hoth dice unas palabras muy bonitas y dice Señor realmente en este proceso aprendí a conocerte yo no te conocía porque hay gente que ha caminado con el Señor pero verdaderamente no lo conocen pero en esta mañana usted y yo lo conocemos y hay problemas que están en tu vida para que conozcas a Dios para que lo conozcas mire hermano hay gente que en la vida le ha dicho al Señor el Señor a mí que no me pongo problema eso es porque yo no soy capaz de vivirlo si me pone ese problema yo no lo pasaría a mí que no se me vaya a morir mi esposo porque no lo soporto se murió el esposo y ahí está a mí que no se me vaya a morir mi esposa porque no soporto murió la esposa y ahí está hermano a mí que no me vaya a poner el problema que le puso ese hermano porque yo no me ni aguanto al Señor mentiras si aguanta sabe por qué aguantas porque Dios está contigo porque Dios es tu ayuda porque Él está contigo y Él te dice esta mañana yo estoy contigo el problema que tienes esta mañana te lo voy a ayudar a resolver y ese gigante que tú tienes lo vamos a destruir porque yo estoy contigo para ayudarte adora Jesús adora Jesús adora Jesús adora Jesús cuál es tu gigante hermano cuál es el gigante que se levanta cada mañana y te arruina el día no será que esta mañana lo puedes destruir en el nombre de Jesús allí en su mente porque Él dice yo te venceré yo te venceré os he escrito a vosotros jóvenes no porque son cobardes no porque son débiles os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes habéis vencido al maligno y la palabra de Dios permanece en ustedes cuál es el gigante que tienes que derrotar esta mañana y te hago una pregunta crees que lo podemos derrotar crees que lo podemos destruir esta mañana esa ese problema que no te deja dormir a veces que te quita el sueño la depresión también es un gigante de estos últimos tiempos que se levanta y hay gente que pierde el sueño y hay gente que ya no está pudiendo dormir pero yo quiero esta mañana que usted entienda las palabras que David dijo en el Salmo capítulo 3 el Salmo capítulo 3 de David sabe que David está huyendo y en medio de esa huida David dice muchos se han multiplicado mis adversarios y muchos son los que dicen no hay para él salvación si sabe eso hermano que hay gente que nos marca a nosotros y nos dice no ya tuvo la oportunidad de servir a Dios de ser útil ya para él no hay nada que hacer ya fue líder de Dorcas ya pasó a la historia no tú te puedes levantar esta mañana y seguir siendo ese líder esa líder que le servía al Señor claro que sí no hay para él salvación entonces David dijo pero no me interesa lo que la gente diga Señor ¿sabe por qué? porque te siento porque te siento aquí en mi alma tú Jehová eres escudo alrededor de mí eres mi roca y el que levanta con mi voz clamé a Jehová estando en la angustia y él me oyó desde su santo templo desde su santo monte me oyó hoy hermano muchos son los que dicen para ti no hay solución claro que sí hay solución porque él está contigo esta mañana para ayudarte en el nombre de Jesús yo le invito para que derrotes ese gigante en esta hora no temeré a diez millares que pusieran sitio contra mí porque tú estás conmigo yo me acosté y dormí dormí tranquilo vencen esta mañana la depresión eso que te quita el sueño acuéstate duerme tranquilo y confiado yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba él sustenta tu sueño adora a Jesús esta mañana él sustenta tu sueño que nada te quite el sueño que nada te quite el sueño hoy hermano ven y colóquese el gigante y dile yo lo destruiré en el nombre de Jesús está en pie iglesia si alguien quiere venir a este altar y colocar esta mañana ese problema tan grande no hay montaña más alta no hay problema no hay angustia no hay situación más difícil que Dios nos resuelva esta mañana estamos venciendo gigantes estamos venciendo esta mañana situaciones difíciles en la vida yo siento que alguien esta mañana es libre en el nombre de Jesús siento que esta mañana hermano alguien es libre en el nombre de Jesús y que ese gigante esta mañana queda derrotado y destruido y destruido en el nombre de Jesús no sé si usted quiere adorarlo en esta hora adora a Jesús en esta hora alábalo glorifícalo dale ese aplauso a Jesús mi hermano adóralo ayúdeme a orar por ellos esta mañana gracias 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 Gracias.